Ahí está. ¡Ey, Maki! Hola, Billy. Qué bueno verte, ¿ok? Ven aquí. En realidad te voy a ir a mi casa, ¿ok? Chismoso, le dijiste a la directora que estaba fumando. Bueno, fumar es malo, ¿ok? ¡Vas a morir! ¡Sujétenlo! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Dios mío! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Ok! 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 ¡Te puedes esconder por ahora, Maki! Pero mañana en la excursión en el bosque de San Francisco y voy a hacerte cosas que jamás olvidarás. ¡No, por favor! ¡Ok! ¡Siento lo de los cigarrillos! Hasta mañana en el bosque, hombre muerto. Tenemos un invitado especial, el búho Wusty. ¡Oh, es el búho Wusty! ¿Quién es? Ustedes seis hacen un equipo y son el primer grupo. ¡Oh, no, Dios! ¡Ahí viene! ¡Ok! Bueno, Billy, no voy a dejar que me lastimes, ¿ok? Esta vez voy a defenderme. ¿Tú vas a contraatacar? Pues no lo creo. ¿Usted puede, señor Maki? ¡A su trabajo, Billy! ¡Te estoy enfrentando! ¡Ok! Bien, Maki. ¡Toma esto! ¡Aseguren el perímetro y que estén muertos! ¡¿Qué diablos?! ¡Los tenemos! ¡Los recuerdos murieron! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vinimos a rescatarlos de los tipos malos del sueño de Maki! Bueno, ¿no hubiera sido mejor que Maki los enfrentara? No, el consejero solo podrá despertarse cuando el drama haya pasado. ¡Correcto! ¿Y por qué no despertamos? A no ser que los abusadores no fueran sus malos recuerdos. ¡Oh, eso es! ¡Ellos no me golpearon ese día! ¡Yo huí de ellos! ¡Oh, caramba! ¡Ya recuerdo! Corrí y corrí y me escondí en este lugar. Pero alguien estaba adentro. Alguien que me habló muy dulcemente. Y me tocó en alguna parte. ¡No, Wuxi, ¿ok? ¡No toques mi pipí! ¡No, Wuxi, voy a tener cuidado, ¿ok? ¡No, Wuxi, no! ¡No lo volveré a hacer! ¡Voy a guardar mi basura! ¡Por favor, Wuxi, no! No, I love you. No, I love you. No, I love you.